Todas las mujeres tienen en su pecho dos limones Y más abajito tienen, y más abajito tienen La cueva de los ratones, ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen En el ombligo una pasa Y más abajito tienen, y más abajito tienen Con lo que pagan la casa Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen En su pecho una laguna Donde se bañan los hombres sin haber agua ninguna Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen En su pecho dos limones Y más abajito tienen, y más abajito tienen La cueva de los ratones, ay que no es mentira que eso es así Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Ay que no es mentira que eso es así Yo se lo digo porque lo vi Yo se lo digo porque lo vi Yo se lo digo cuando no es mentira quem es mentira que eso es así Chabelita fue a la escuela, se fue a estudiar el inglés Como era cabeza dura, aprendió a decir jueyes Ay que mira a Toño no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mira a Isaac que no le entraba, que no le entraba el inglés Como ella era señorita y eso es una sola vez El maestro se afanaba, pero nada no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mira a Toño no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mira a Isaac que no le entraba, que no le entraba el inglés El maestro con mañita enseñó a decir my love Y con estas palabritas, pues como el inglés le entró Ay que mientras tanto no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mira a Toño no le entraba, que no le entraba el inglés El maestro con mañita le enseñó a decir my love Y con estas palabritas, pues como el inglés le entró Ay que mientras tanto no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mira a Isaac que no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mira a Isaac que no le entraba, que no le entraba el inglés Ay que mina hija En la casa de Serrano, las mujeres discutían Que cuál es lo más liviano que en este mundo existía Lo más liviano es aquello, digo la vieja Sarmiento Es aquello que se para, solo con el pensamiento Que sí, que sí, que sí, que sí lo dijo Facundo Que eso es lo más liviano, lo más liviano del mundo En una casa en el prado, dos muchachas discutían Que cuál es lo más pesado que en este mundo existía Lo más pesado es aquello, digo la señora Rúa Porque eso cuando se cae, no lo levanta una grúa Que sí, que sí, que sí, que sí lo dijo Facundo Que eso es lo más pesado, lo más pesado del mundo En la casa de Serrano, dos mujeres discutían Que cuál es lo más liviano que en este mundo existía Lo más liviano es aquello, digo la vieja Sarmiento Es aquello que se para, solo con el pensamiento Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí lo dijo Facundo Que eso es lo más liviano, lo más liviano del mundo Que sí, 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 que sí El lechero Penelón, en la ciudad de Caracas El lechero Penelón, en la ciudad de Caracas Se ha vuelto mi dormilón Tiene que ordeñar la vaca Y se ha vuelto mi dormilón Tiene que ordeñar la vaca Dice metiéndole a puro la señora Guanavera Echar la leche en el cubo y no la botes afuera Echar la leche en el cubo y no la botes afuera La dueña de la lechería ha buscado otro lechero La dueña de la lechería ha buscado otro lechero Porque éste siempre quería Echar la leche en el suelo porque éste siempre quería Echar la leche en el suelo Dice metiéndole a puro la señora Guanavera Echar la leche en el cubo y no la botes afuera Echar la leche en el cubo y no la botes afuera Cade en el cubo y no la botes afuera Íajiné-la Echar la leche en el cubo y no la botes afuera Echar la leche en el cubo y no la botes afuera Pérez búria en el cubo y no la botes afuera Fueran 6 años Cade en el cubo y no la botes afuera S чувствito muchísimo Tomando Ñico y su novia y el viejito Chucho Mesa Acordaron, acordaron que aquel que no hiciera un verso Pagaba la cerveza Dijo la muchacha, ahí va mi verso Dijo la muchacha, ahí va mi verso Yo que lo tengo grande y colorado el corazón Siento la satisfacción en casa de Doña Cande Y digo al muchacho, ahí va mi verso Y dijo al muchacho, ahí va mi verso Yo que lo tengo largo y grueso en mi pensamiento No me quejo sin embargo porque me siento contento Y digo al muchacho, ahí va mi verso Y digo al muchacho, ahí va mi verso Y digo al muchacho, ahí va mi verso Y digo al viejito, ahí va mi verso Y digo al viejito, ahí va mi verso A mi que no se me para una mosca en la cabeza Yo no soy ningún pendejo para pagar la cerveza Y digo al muchacho, ahí va mi verso Dos muchachas se bañaban en la playa de Marbella La una con monokini, la otra en traje de eva Un policial las llevó donde el alcalde Tobar Aquí le traigo a estas chicas por ataques a la moral Aquí le traigo a estas chicas por ataques a la moral Ay que bien le queda, que bien le queda Ay que bien le queda, que bien le queda Entonces dijo el alcalde Usted la del traje de eva Queda en libertad Usted la del monokini Una multa, ahora le toca pagar Por estar escondiendo artículos de primera necesidad Por estar escondiendo artículos de primera necesidad Ay que bien le queda, que bien le queda Me queda traje de eva Digo la del monokini, yo no pago na', ahora me quito esta prenda y no tengo que pagar, ya no estoy escondiendo artículos de primera necesidad, ya no estoy escondiendo artículos de primera necesidad. Ay, qué bien le queda, qué bien le queda, se queda tragedia, ay, qué bien le queda, pero qué bien le queda, se queda tragedia. ¡Gracias por ver el video!